Editorio, biblioteca, sala de internet, área de recreación infantil que va a permitir beneficiar a los pobladores de esta zona. El presidente de la república entonces está procediendo a cortar la cinta que se ha instalado en la puerta principal del centro comunitario multiusos parte de la ceremonia protocolar que realiza en compañía de la embajadora de los Estados Unidos, Rose Likings. Lo que continúa ahora es seguir con esta ceremonia protocolar. Luego va a haber una revelación de la placa principal y van a realizar un recorrido por las diversas instalaciones. Las principales autoridades empiezan este recorrido por el centro comunitario multiusos. Como hemos señalado, este local estará a cargo de la municipalidad de Tambo de Mora. Como lo indicaba la embajadora de los Estados Unidos, los estudios de factibilidad se iniciaron a fines del año pasado. La primera piedra se colocó hace tres meses y en un tiempo récord, miembros del Comando Sur de los Estados Unidos y de la Fuerza Armada Peruana han construido esa nueva infraestructura para beneficio de los pobladores de Tambo de Mora. Se ha realizado entonces la revelación de la placa. Ceremonia protocolar para dar por inaugurado el centro comunitario multiusos que no solo va a beneficiar a los niños de esta localidad, sino también a personas adultas, a madres de familia que van a contar con la posibilidad de capacitarse en diversos talleres. Pasa revisión a las tropas peruanas y americanas. El jefe de Estado saluda a los integrantes del Comando Sur de Estados Unidos y de la Fuerza Aérea Peruana. También están presentes miembros de la Marina y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Recordemos que estas son actividades conjuntas en el marco del programa Nuevos Horizontes, una alianza estratégica entre Estados Unidos y el Perú. Lo que vamos a apreciar a continuación es el recorrido que realizará el jefe de Estado y la embajadora de los Estados Unidos, Rose Likings, acompañados por autoridades del Ejecutivo y autoridades locales y regionales del país para dar a conocer un poco las ventajas de este nuevo centro comunitario multiusos. Hay que destacar que este centro comunitario se ha construido en tan solo tres meses. La obra oficialmente culminó el 15 de agosto, una fecha también bastante emblemática, pues se cumplían los cinco años de este fatídico terremoto del 15 de agosto de 2007. La obra ha requerido la participación de batallones del Ejército de los Estados Unidos, pero además de profesionales, ingenieros y técnicos del Comando Sur Americano. Más de 400 integrantes de la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos han vivido aquí en Tambo de Mora. Ya han alternado los trabajos de construcción junto al personal militar del Perú. Vamos a ingresar a uno de los primeros ambientes. Nos referimos al centro médico, un centro médico que estará a cargo de la Dirección Regional de Salud. La Direza ICA estará a cargo de brindar apoyo, protección en salud y prevención a la población de Tambo de Mora. Se hablaba en promedio de 12.000 pobladores de Tambo de Mora, así como las poblaciones aledañas a Chincha que se van a ver beneficiadas con este nuevo centro comunitario multiusos. Este nuevo espacio comunitario multiusos se ha construido sobre 1.100 metros cuadrados. Es un nuevo complejo que incluye un centro médico, un auditorio, una biblioteca y un área de juegos. El presidente de la República se dispone entonces a realizar el recorrido para certificar las nuevas instalaciones, la nueva infraestructura de este centro médico. Es un ambiente que cuenta con locales de hospitalización, de tópico, centros de primeros auxilios para los pobladores que así lo requieran. Como hemos señalado, este centro va a estar a cargo de la Municipalidad de Tambo de Mora y se va a poder beneficiar aproximadamente a 12.000 pobladores de este distrito. El jefe de Estado, acompañado de las autoridades, realizan el recorrido por este nuevo centro médico que a partir de la fecha estará a cargo de la Municipalidad y contará con especialistas del Ministerio de Salud. La Dirección Regional de Salud también se hace presente para poder brindar atención a la población más necesitada. Para brindar detalles de este trabajo que se ha hecho en el marco del programa Nuevos Horizontes, hay que señalar que 421 participantes estadounidenses junto a 100 integrantes peruanos, militares y civiles han trabajado codo a codo, como lo señalaban autoridades de la zona, para hoy poder ver el fruto, el nuevo centro multiusos en beneficio de la población. Los equipos que aquí se encuentran son equipos de salud, en otro de los ambientes también vemos equipos de última tecnología, de última generación que han sido donados por el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a continuar con esta transmisión en vivo y en directo que realiza TV Perú desde el distrito Tambo de Mora, provincia de Chincha, en la región Ica, una región devastada por el terremoto de agosto del año 2007. Ya hay que destacar que este centro comunitario era muy esperado por la población. Los niños no contaban con un área donde poder recrearse, una biblioteca para esta población aledaña al nuevo Tambo de Mora, personas que fueron reubicadas después del terremoto de agosto de 2007. Se cuenta también con una biblioteca, una sala de internet, un área de recreación infantil y un centro médico. Es precisamente esta infraestructura de salud la que en estos momentos supervisa el jefe de estado acompañado por las principales autoridades regionales. En los exteriores de este nuevo centro multiusos, la expectativa de la población, los principales beneficiarios que a partir de la fecha van a poder contar con diversos servicios de atención para los niños, para las personas más adultas. se trata del centro comunitario multiusos nuevo Tambo de Mora. Un esfuerzo conjunto del comando sur de Estados Unidos en coordinación con las fuerzas armadas del Perú. Hay que destacar que son aproximadamente dos mil metros cuadrados con una inversión íntegramente costeada por el gobierno de los Estados Unidos. Una inversión aproximada de un millón de dólares financiado por el gobierno americano. El presidente de la República, las principales autoridades del Ejecutivo, poblaciones, autoridades locales continúan realizando el recorrido por el centro médico. es la primera parte de este centro comunitario multiusos. Están supervisando los trabajos que en aproximadamente tres meses se han realizado. previamente pasó revisión a las tropas, al personal peruano y al personal estadounidense que continúa aquí en el centro comunitario multiusos. Son ellos los grandes gestores de esta obra que ha demandado tres meses en ejecución. A lo alto de este centro comunitario se han izado las tres banderas. En medio la bandera del Perú, la bandera de Estados Unidos y también la bandera del distrito de Tambo de Mora. Una ceremonia que usted está viendo en vivo y en directo desde la provincia de Tambo de Mora del distrito perdón de Tambo de Mora Provincia de Chincha. Continúa la comitiva desplazándose por el centro comunitario multiusos. Todas indicar que el jefe de estado ahora va a llegar hasta el auditorio. Se está desplazando por este acceso que nos conduce al auditorio. Es otra de las zonas más importantes de este centro comunitario. En el interior un grupo artístico de la zona lo espera al ritmo de cajón. Reciben a las autoridades locales y nacionales. es una transmisión en vivo y en directo vía la señal de T.B. Perú un grupo artístico de la zona encargado de dar recibimiento a las autoridades que hoy se dan cita para inaugurar el Centro Comunitario Multiusos, una infraestructura muy esperada por los pobladores del distrito de Tambo de Mora. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Culminadas esta infraestructura aquí en el distrito de Tambo de Mora, el personal es subunidense y peruano en el marco del programa Nuevos Horizontes Construyó.